La constante de equilibrio de presiones parciales para la siguiente reacción es de 158 a 1000 Kelvin. Nos piden calcular la presión de oxígeno, si la presión de el dióxido de nitrógeno es 0.4 atmósferas y la del monóxido 0.27 atmósferas. Entonces vamos a comenzar planteando la forma específica de la constante de presiones parciales para esta situación a partir de la forma general. La forma general nos plantea que es un multiplicatorio de las presiones parciales de productos multiplicando, reactivos dividiendo, cada uno elevado a su número estequiométrico. Tengo dos productos, por lo tanto dos presiones estarán multiplicándose y un solo reactivo. Adicionalmente, este ejercicio no me requiere plantear esta ecuación en su forma formal, solo dar una solución numérica. Y cuando ese es el caso, lo más conveniente es en lugar de utilizar las fórmulas moleculares, emplear símbolos que las represente. Por ejemplo, símbolos del abecedario en su orden alfabético. Por lo tanto, el reactivo será A, su número estequiométrico es un 2. El primer producto será B, su número estequiométrico también será 2. Y el segundo producto será C, su número estequiométrico no está dado, por lo tanto asumimos que vale 1. En este caso me piden la presión del oxígeno, o sea, la presión del producto C. Les voy a despejar el producto C, pasando la presión de A a multiplicar, y la presión de B a dividir, y expresando la ecuación de manera elegante. Con lo cual llegamos a la solución analítica. Tenga en cuenta que debido a la naturaleza extraña de las unidades para las constantes, no podremos realizar análisis dimensional explícito, porque no nos van a salir las unidades. Así que por arte de magia, simplemente vamos a reemplazar valores, y vamos a arrojar la respuesta en la unidad de la variable despejada. Es decir, no podemos hacer análisis dimensional normalmente, de manera completa. Dicho esto, comencemos. La presión parcial de A, que es el dióxido, es de 0.4. La presión parcial de B, que es el monóxido, 0.27. La constante, 158. Por lo tanto, solo queda operar los valores. 158 por 0.4 al cuadrado, divido 0.27 al cuadrado. La solución la voy a arrojar a tres cifras significativas, siendo de 347 atmósferas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!